Levanta los gañanes para la lada, ya se posa en los campos la luz del alba. El gañán en el campo de estrella a estrella, mientras pasan los amos la vida buena. Un mocito que labra y en la besana, y echa el surco derecho de a su ventana. Y a su ventana, niña, y a su ventana, labrador de su padre será mañana. ¡Vamos para grande! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!